Nada que temer, garantiza Andrés Manuel López Obrador en un video compartido a través de sus redes sociales. Descartó una devaluación del peso, también aseguró que se trató únicamente de un movimiento en el mercado cambiario. Afirmó también que con el proyecto del nuevo aeropuerto, el verdadero negocio de los inversionistas, pues era construir una zona comercial en los terrenos del actual aeropuerto similar al de Santa Fe. Y a pesar del escándalo, de la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad. Serénense, tranquilícense, ya se llevó a cabo un cambio en el país, yo no voy a ser florero, no estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.